¿Qué es la feria? Que hay un día más, que hay muchísimas actividades y muchísimas opciones para disfrutar y bueno, esperando que todo lo pase muy bien. Bueno, como somos de las primeras, seguro que se viene mucha gente de la zona, del entorno y van a también disfrutar de nuestra feria de primavera, que como siempre decimos, tiene todos los ingredientes, tiene una grandísima tradición con 80 años de historia y con, bueno, un atractivo que es que las casetas son todas abiertas, muy cómodas y todas, pues, donde se puede disfrutar, ¿no? Por tanto, seguro que vienen visitantes también a convivir con los roteños estos días y bueno, y espero que además, pues, se disfrute con buen tiempo, que parece que también va a acompañarnos y que podamos disfrutar de todas las casetas. Se lleva aquí trabajando ya más de un mes y medio desde que se empezaron a montar las casetas, el alumbrado y hay muchísimo esfuerzo detrás, con lo cual yo le decía antes que hay que agradecer a todos los trabajadores municipales y todas las peñas que son las que hacen el esfuerzo importante, ¿no?, para darle vida y darle colorido a esta feria. Así que, la verdad que es mucho trabajo, pero merece la pena cuando vemos ya el resultado y bueno, también a disfrutar de los caballos, del ambiente, de la música y sobre todo de los familiares y de los amigos.